¿Cómo están amigos y amigas? Soy la profesora Marita y me siento muy contenta de participar en este programa de Leemos Juntos, un programa de Aprendo en Casa dirigido a niñas y niños de primaria. Aquí está Carola. ¿Qué tal profesora Marita? Hoy quería contarles a todos y a todos que me fui muy contenta del programa pasado. Ya toda mi familia sabe de mi heroína Lucía. Les conté que conocí a la autora del poema que escuchamos, Luz Ramírez. Fue un súper programa. ¿A usted le gustó? Claro, admiré el orgullo que sentía Lucía por su herencia familiar y también el que sentía Luz, la autora, además del tuyo también. Qué hermoso conocer cómo Lucía hizo realidad su sueño. Sí, profesora. Carola, yo sé que ahora haces muchas cosas. Estudias, juegas con tu hermano, ayudas a tu mamá, pero ¿qué sueñas hacer cuando seas más grande? Uf, profesora, tengo muchos sueños, como seguir bailando en la fiesta de San Jerónimo y enseñarle a otros niños las danzas que yo sé. También me gustaría construir carreteras y abrir muchos caminos. ¿Abrir caminos? Sí, quisiera que todas y todos podamos conocer hasta el último rincón del Perú. Creo que es un sueño que vas a poder cumplir de todas maneras. ¿Pero sabes que hay otras formas de abrir caminos? Además de construir carreteras. Sí, ¿qué formas? Creo que para explicártelo te voy a contar la historia de una heroína peruana que hizo cosas diferentes a las que se esperaba para las mujeres de su tiempo. ¿Quieres escucharla? ¿Pero qué tiene que ver esa heroína con abrir caminos? Mejor escuchemos juntas la historia y después sacas tus propias conclusiones. ¿Te parece? Sabe que me encantan las historias. Amigos y amigos, escuchemos atentos la historia porque voy a necesitar de su ayuda para entender eso de abrir caminos. Escucharemos el audio grabado sobre la vida de Carmela Combe de la página web de Heroínas Peruanas, cuyas autoras son Eliana Carlin y Jimena González. Y ustedes, amigas y amigos, ¿qué sueños tienen para el futuro? Recuerden que este programa está dirigido a las niñas y niños de primaria. Carmela Combe siempre fue aventurera. A los 14 años ya sabía manejar automóviles, mientras soñaba con volar. Persiguiendo sus sueños, inició sus estudios de aviación en la Compañía Nacional de Aeronáutica. Al terminar su primer curso de aviación, se inscribió en la Escuela de Aviación Civil de Bellavista para aprender más sobre su carrera, convirtiéndose así en la primera mujer de toda la escuela. Carmela, con tan solo 20 años, piloteó su primer avión totalmente sola, para después sacar un brevete profesional de aviadora civil. Carmela siempre se destacó por su valentía. En una oportunidad, sobrevivió a un accidente mientras piloteaba una avioneta sobre chorrillos, en compañía de otro piloto. Por suerte, ninguno de ellos resultó gravemente herido. Durante su carrera, Carmela recibió varios reconocimientos, como la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico, por ser la pionera de la aviación civil en nuestro país. Además, la medalla al Mérito Jorge Chávez Darnel, por ser la primera mujer aviadora del Perú. Al volar por primera vez, mi impresión fue la de haber volado siempre. Carmela Combe Asu, ser piloto, ser la primera en hacer algo. Amigos, hagan lindos carteles, ¿eh? Hasta la próxima. ¡Aprenda en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Aprenda en casa! Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.